Sale el sol, siempre sale el sol Vos pone la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar Ser tu compañía por la ciudad, de acá en más Buen día, buen día, dije 24, 23, perdón, hoy es 24, 24, no se asusten No sé qué tenían que hacer el 23, pero ya pasó A veces asustás gente diciendo son las 8 y son las 6, hoy con la fecha Hoy 24, vamos todos de vuelta, ¿cómo estamos David? Buen día Yo bien, bárbaro, porque todo lo que no hice ayer lo puedo hacer todo hoy Porque me queda todo el día por delante Claro, como que retrocedemos Seguirá la marmota No, 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 no No, bien, todo bien, todo tranquilo Todo bien, húmedo, está raro, está peor Ayer también estaba así al mediodía Ah, yo sí, me fui igual a correr, no le cuentes a nadie Sobre todo no le cuentes nada más Pero estaba, la humedad no te daba sensación de, estaba medio fresco por la humedad Era raro Yo estuve por el centro, estaba horrible Estaba feo Estaba todo nublado La neblina, todo el piso mojado Bueno, pero son vacaciones de invierno todavía en las casas Así que unos días más quedan de vacaciones de invierno Y hoy finalmente, les quiero decir Después de que Guido lleva, ¿qué? Una semana, diez días en París Hoy tenemos, debuta la sub-20 La selección argentina Hoy arrancan los deportes Hoy arrancan de verdad Los deportes previos a la inauguración O sea, la inauguración es el viernes, ¿no? Guido, buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo les va? Buen día, buen día Sí, hoy arranca Hoy arranca formalmente el Juego Olímpico ya con deportes Arranca el sub-23 sería, María De Macherano A las 10 de la mañana Arranca frente a Marruecos Y a las 11 de la mañana Arranca el Rugby Seven Son los dos deportes Que va a haber hoy No solamente de argentinos Sino de todos los países Qué bueno Solamente hoy tenemos fútbol y Rugby Seven Que porque te debe entrar un calendario un poco más largo El campeonato entero De lo que es el resto de los Juegos Olímpicos Que se resuelven más rápido Por eso empiezan antes la apertura Totalmente Ese es el motivo Necesitan empezar antes Para poder terminar en tiempo y forma Así que hoy arranca Bien En Saint-Etienne, la Argentina Y en Stade de France ¿Qué cubrís? Un histórico lugar acá en Saint-Denis ¿Qué cubrís? ¿Rugby o fútbol? No, yo voy ahora al sorteo del tenis A ver quién nos toca el tenis Con quién juega Nadal Entre otros Con quién juegan los argentinos En el tenis Así que vamos a Pasó un compañero Un abrazo ahí Un abrazo pasó atrás tuyo ¿Quién es? Sí, pasó Martín Vara Pasó Martín Vara ¿Tu compañero cuarto? Uno de los jefes periodísticos De los mejores que tiene la Argentina Y además el compañero mío de cuarto Ah, perfecto Tu compañero de cuarto es Martín Vara El histórico El histórico que se levanta siempre En todos los lugares del mundo Se levanta a las cuatro Pobre, nos padece Pero ahora te favorece La diferencia horaria Porque son cinco horas para adelante Cinco para adelante Exactamente Acá a las once de la mañana Me parece el lindo programa A las diez de la mañana Para los que andamos extrañando El seleccionado argentino El sub-23 ¿Juega de titular Otamendi? ¿Juega de titular Otamendi? ¿Y Julián Álvarez? Juega de titular Rulli Y juega de titular Julián Álvarez Ah, lindo Dan ganas de verlo, ¿o no? Y después el resto que son Mayoritariamente inferiores de Boca Están los No, ya son de primera de Boca Pero formados en Boca En la mitad de la cancha Y ahí, bueno Adelante juega Lucas Beltrán También, el ex River Que hoy está en Fiorentina Así que, bueno Hay buenos futbolistas Realmente juega Thiago Almada En la Argentina Que dejará su cinta de capitán A Otamendi Claro Él suele ser el capitán Y ahora va a ser Otamendi El capitán seguramente Bueno, muy bien Entonces tenemos Rugby 7 A las once de la mañana Tenemos sub-23 A las diez de la mañana Así que vamos precalentando ya Para los Juegos Olímpicos Y la participación Son justo las dos selecciones Candidatas al oro Están entre las delegaciones Que nos podrían dar alguna medalla Las que arrancan hoy justamente Arrancan deportes Que nos dan esperanzas de podio Al menos, sí Ahí va Bueno, muy bien Guido Entonces Ahora vas a empezar Ahora empieza de verdad No sé cuánto llevas ahí en París Aclimatándote Pero bueno Una semana Una semana Una semana La previa de Guido La previa más larga del mundo Es como la de los pibes Antes de salir al boliche Pero que por la altura, ¿no? Se está aclimatando Déjalo Tiene que ver Yo diría que dejemos De lado ya esta discusión Que no tiene ningún tipo Bueno, muy bien Vamos a lo nuestro Entonces va a estar Milley También en París Ayer estuvo en El Colón Con Yuyito González Viendo Carmen No se entiende mucho Si es el blanqueo Una relación o no Entre ellos O simplemente una cita Que dado que es El presidente de la nación Tiene otro tipo de trascendencia Se lo había sido invitada A ella también Que es una ex vedette Hoy es conductora De un programa de televisión De los años 90 En la época de Menem Por ahí las nuevas generaciones No tienen tanto La referencia de Yuyito González Si, fue más gente Y eligieron otro palco El palco presidencial Está justo de frente No, no es ese Hay un equívoco Estuve hablando ayer Con la gente de El Colón El presidencial Es el que está de costado El que usó Macri El que usó Macri En el G20 Es el que se presentó Como el presidencial No El presidencial Te juro Hablé con la gente De El Colón ayer El presidencial Que es el que también Están al costado Que es como El palco El jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires El palco presidencial Es al costado El Colón Justo frente al escenario La confusión viene De que hay un escudo Y cuando los presidentes Asumen La ceremonia El presidente está ahí Porque está rodeado De todos los demás presidentes Pero ese no es el palco Que está asignado De manera permanente Para el presidente El palco asignado De manera permanente Es el que usó ayer Javier Milley Con su chito Que es el que está Costado arriba Pero no estuvieron ellos Solos También estuvo Demian Reidel Y también estuvo Karina Milley Ah mirá Y hubo entre saludos Y chiflidos también Hubo de todo En la recepción Para Milley En El Colón Las dos cosas Lo recibió el público Que había ido a ver La ópera Carmen Después se va a París Y vuelve Porque tiene la apertura De la Sociedad Rural Argentina El domingo A la que también Va a acudir Victoria Villarruel Que reapareció ayer De tono muy desafiante La vicepresidenta Cuando defendió Sus declaraciones Que habían generado Un pedido de disculpas Por parte del gobierno Argentino A Francia Que encabezó Justamente Karina Milley Cuando dijo Que era una canción De cancha Que yo que cantaba Enzo y compañía Victoria Villarruel Dijo que ella Solo quiso apoyar A la selección Y que no Como diciendo No me arrepiento de nada Defiendo a los argentinos Y dice Victoria Villarruel En tono Muy muy desafiante En este caso En la pelea Con Javier Milley En un contexto Que hay que decir Que hay que ver Cómo lo recibe el campo Decíamos recién Porque Caputo Me parece Se está escuchando De fondo Aguido Chicos Hay algo Tenemos un tema Con la cuestión Técnica Pero Bueno Caputo Ayer se reunió Con la mesa Enlace El ministro De economía Y ya les anticipó Que no va a haber Rebaja de retenciones Que es un poco El anuncio Que el campo Siempre espera Es decir Que no Que no le cobren Que le bajen Los impuestos De exportar Y le dijo No Para eso Tenemos que tener Superávit Y por ahora El gobierno Lo que tiene Es equilibrio Fiscal Pero No Superávit Si le alcanza Para pagar Hasta ahora Los vencimientos De deuda Pero bueno Está muy justo Ese cálculo La única promesa Más real Que se llevaron Los hombres Del campo Es achicar La brecha Cambiaria Para qué Para que eso De alguna manera A la hora De liquidar Sus dólares Y tener que pagar Los servicios Que pagan Para la producción No tengan Ese desfasaje Tan grande Bueno Porque el gobierno Sigue operando Sobre el mercado De cambios Tratando de bajar Bueno Ha logrado bajar Un poco Y calmar Digamos La brecha Que venía creciendo Y creciendo Por lo menos Se estabilizó En un nivel Alto Es la diferencia Entre el tipo De cambio oficial Y el contado Con liqui Y el MEP Ayer si hubo Novedades Al campo Le dijeron Espera un poco Básicamente Pero hubo Novedades Para los importadores ¿Por qué? Porque hubo Algunos anuncios El Banco Central Para flexibilizar Lo que se llama Flexibilizar el CEPO ¿Qué quiere decir? Por un lado Un acceso más rápido En el tiempo A los importadores Para las divisas Cuando un importador Le compra algo A un proveedor En el extranjero Ahora le tiene que pagar A 120 días Y en 4 cuotas ¿No? Sí 25% Le da cuenta gotas Los dólares Al Banco Central Para que lo gire Al exterior Y le pague A su proveedor Ahora cortó El plazo A la mitad Los importadores Van a importar A 60 días Y además En 2 cuotas Con lo cual Bueno Eso le facilita Un poco El acceso A los dólares A los importadores Por otra parte Aquellos que perciban Subsidios Y los que En alguna vez Recibieron El salario Vía ATP En la época De la cuarentena Hemos hablado De esto tantas veces Que era que El Banco Central Tiene una base De datos Por la cual Para comprar Dólares financieros Si alguna vez Habías recibido ATP O subsidios No podías comprar Vía MEP O contado con liqui Bueno Dicen que Esa restricción Porque eso No es público La base de datos Pero bueno No hay más restricciones Para Esto es para Individuos Por un lado Le acortaron Los plazos A los importadores Y a los individuos De alguna manera Bajaron los requisitos Para poder acceder A la compra Venta de dólares Y por último Esto es para Argentinos Que perciben dólares Por sus trabajos En el extranjero O por Por ejemplo Los que trabajan Para YouTube Y demás ¿Qué pasa? Vos Antes Todos Estaban obligados A venderle Sus dólares Y al tipo De cambio oficial Al banco central No podías Traer los dólares El extranjero A tu cuenta En dólares Acá Ya en la época Alberto Fernández Habían empezado Con que El monotributo En dólares ¿Se acuerdan? Que podías Traer hasta 12 mil dólares Por año Bueno Ahora son 24 mil dólares Por año Hasta 24 mil dólares Por año Podés traer A tu cuenta En dólares Directo Esto tiene que ver También por Programadores ¿Qué sé yo? Desde guionistas Gente que trabaja Sí, la venta de servicios Básicamente La venta de servicios No de productos De servicios Tecnología Todos los de tecnología Cobran en dólares Sí Yo tengo una consulta Cuando vos Podés ingresar Todos estos dólares A la cuenta Si vos los querés Sacar del banco ¿Te dan billete de dólar O tenés que sacar pesos? Ahora sí No, no, no Justamente es eso No estás obligado A cambiarlo a pesos Antes era Había una excepción De hasta 12 mil dólares Y ahora es hasta 24 mil dólares Antes eran mil dólares Por mes Ahora son Dos mil dólares Por mes O 24 mil dólares A lo largo del año No importa cómo Lo distribuyas Bueno, mientras tanto Caputo Justamente hablando De 8 mil dólares millones de dólares. Y lo que está mirando todo el mercado, y por eso tan alto el riesgo país, es que las reservas del Banco Central no te alcanzan para pagar eso. Entonces dicen, ¿de dónde vas a sacar la plata? Bueno, por eso hubo tanto ruido también con algo que pareció que rascaba de la olla, que es que Caputo confirmó que había mandado lingotes de oro de las reservas del Banco Central a Londres. No se entiende si era en principio para sacarle digamos como una especie de... De renta. De renta, o si lo van a mandar a Suiza y van a utilizar algunos de los créditos, tratar de obtener un crédito en dólares, con garantía, dejando en garantía los lingotes de oro, para poder afrontar a esos vencimientos de la deuda, ¿no? Sí, si eso se va al Banco de Basilea, que es como el banco de los bancos centrales, la operación es de esa manera. Muy bien, 6 de la mañana, 15 minutos de esta mañana húmeda una vez más en la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos con un temazo, ¿eh? Sí, David Bowie ¡Ve! ¡Ve! Makes a man take things over ¡Ve! ¡Ve! Let them loose, hard to swallow ¡Ve! Put you there where things are hollow ¡Ve! ¡Ve! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad, somos sin duda la mejor opción. 50 años y bailando como un adolescente en el casamiento de tu sobrina. Para abajo, más abajo, más abajo. Y en eso, aparece el ciático y te dice. Perdón, pero hasta acá llegamos. Vivir a veces duele. Saber que existe Actrón alivia. Actrón, alivio que calma. Presentamos la nueva familia Motorola H50. Conoce el nuevo Motorola H50 Ultra, con diseño sofisticado, terminaciones en madera natural o cuero vegano, y certificación IP68 para mayor protección. Su sistema de cámaras con inteligencia artificial te permitirá sacar fotos espectaculares. Descubrí todos los integrantes de la familia Motorola H50 en Motorola.com o en los stores del país. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Somos la radio que ves. La Copa Sudamericana juega a las nueve y media de la noche en la cancha de Boca frente a Independiente del Valle. El partido, el playoff hasta ahora está 0 a 0. Boca se trajo un empate desde Quito sin haber podido contar con los refuerzos y sin poder contar con ellos también en el día de hoy. Pero con la vuelta de Dinson Cavani. Hoy juega Cavani en Boca, que no jugó el partido de ida por estar lesionado. Hoy vuelve Cavani, vuelve la carta de gol, tanto en él como en el otro uruguayo, el Miguel Merentiel. Boca tiene dupla de ataque con gol. Lo necesitará porque hasta ahora está 0 a 0 y para ganar necesita al menos hacer un gol más que al rival o al menos ir a penales y ganar así. Pero hoy juega Boca a las nueve y media de la noche. Claro, después sigue la liga profesional mientras esto sucede. Porque ayer, por ejemplo, fue el triunfo de San Lorenzo, uno de los resonantes. Sí. El ciclón ganó su primer partido en el campeonato, en la fecha 7. Ganó 1 a 0 gol de Tarragona en La Plata frente a Gimnasia. Y fue lo último de Tarragona en el ciclón porque se va. Tarragona se va a Talleres de Córdoba y llega Nahuel Bustos a San Lorenzo para ser delantero. Pero bueno, triunfo del ciclón. En definitiva llega a 5 puntos, chiquito, poquito, por ahora, pero al menos cortó la racha de no ganar. Empató independiente. Independiente resistido. Independiente con algún insulto. 0 a 0 con Barraca Central. No arrancó bien el ciclo de Bacari. Una derrota y un empate para El Rojo. Ayer, hablando de empate, se empató Neubels con Independiente Rivadavia de Mendoza. En Rosario, gran homenaje a Lionel Scaloni. Ah, sí. En el Marcelo Bielsa. Entró a la cancha, fue aplaudido, ovacionado. La voz del estadio lo presentó como nadie. ¿Es de Central? Se emocionó. Él es de Neubels, de Neubels. De Neubels, ah. De Neubels. Ah, Marcelo Bielsa. Claro, en el Marcelo Bielsa, que es el estadio de Neubels, ahí estuvo Scaloni con el homenaje que le hicieron. Le entregaron una camiseta de Neubels. ¿Pero Scaloni es de quién? De Neubels. Ah, de Neubels. Ah, mirá. Claro. Pero jugaba Central. ¿Te acordás que te lo dije? No, no. Central jugó por la Copa Sudamericana. Yo te hablo ayer de la Liga Profesional. Ah, perdóname, me quedé con, perdón, es que me quedé con Central y digo, ¿por qué lo homenajean? Ah, ok. Scaloni fue a ver a su equipo, que él es de Neubels igual que Marcelo Bielsa. Exactamente, y lo homenajearon con una plaqueta y una camiseta con su nombre allí en el Marcelo Bielsa, fue ovacionado por la gente. Por supuesto, ese perfil bajo de Scaloni que dijo, sí, sí, me gustó mucho, estoy emocionado, pero dejémosle el lugar a los jugadores que son los que van a jugar ahora. Ah, mirá. Se fue rápido, pero se lo ve muy sonriente, contento. Sí, sí, se lo ve sonriente, lo pudo disfrutar Scaloni ayer, después el partido terminó 0 a 0. Bueno, me nombraste a Central, te voy a decir de Central entonces. Ah, claro. Central está en octavo de final de la Copa Sudamericana. Hizo pata ancha en Porto Alegre, empató 1 a 1 en Brasil y se mete en octavo de final. Lo que hoy tiene que conseguir Boca, lo consiguió Central frente a un equipo que ya no dirige el Chacho Caudet, porque si hubiese estado el Chacho Caudet, tal vez ganaba. Sí. Pero empató 1 a 1 central, había ganado la ida 1 a 0 y está en octavos de final. Y la última que te dejo, habló Enzo Maresca, el entrenador del Chelsea, respaldó a Enzo Fernández. Al menos puertas para adentro con el entrenador, Enzo Fernández no va a tener conflicto. No sabemos qué pasará con sus compañeros, pero el entrenador lo respaldó. Enzo Fernández no va a la pretemporada en Estados Unidos del Chelsea, pero su técnico ya trató de bajarle un poco la espuma a esto que apareció en el Instagram de Enzo Fernández hace un par de semanas. Sí, la que no le bajó mucho la espuma es Victoria Villaruel, que dijo, yo salgo a defender a la selección, siempre quise defender a la selección argentina y a los argentinos. Todo lo demás lo paso por alto y no me ofendo. Dice Villaruel que sigue fingedemencia, o sea, finge que no le están marcando la cancha al gobierno. Bueno, fue, contábamos, ¿no? A la fiesta del poncho, mientras hace viajes internacionales. Milei, ella viaja por la Argentina y hoy va a estar en la rural también, en la sociedad rural y vuelve el domingo con Milei también, ¿no? Y vuelve el domingo con Milei. De todas formas, en su entorno, ayer comentaban los mensajes que le llegan de estos periodistas que hablan mucho con el presidente de la nación o con el entorno del presidente de la nación. Victoria Villaruel está bastante enojada respecto de ese tipo de mensajes. ¿Qué es lo que pasó? Durante buena parte de la semana, algunos de los periodistas más cercanos a Milei, lo que hacían era decir que desde presidencia de la nación decían, bueno, no la podemos echar porque no se puede echar a la vicepresidenta, pero está fuera del gobierno. Y todo el tiempo está fuera del gobierno, está fuera del gobierno. Bueno, frente a eso, Victoria Villaruel dice, bueno, nosotros no hablamos. Eso lo reconoció ayer el vocero presidencial adorme. Sí, le preguntaron hace cuánto que no hablan y dicen, no, en los últimos días no hablaron, dijo, ¿no? Sí, nosotros no hablamos, pero si me quieren decir algo, que no me manden a los periodistas amigos, sino que vengan y me lo digan. Claro. Eso es más o menos lo que ayer se decía en el entorno de la vicepresidenta. Bueno, mientras tanto va a ir también a Vaca Muerta la semana que viene, Javier Milei. Y atención porque ahí hay un conflicto, bueno, son varios los gremios que están un poco, sobre todo los de mayores ingresos, en pie de guerra por la reimposición de ganancias, ¿no? Milei va el 8, el jueves de la semana que viene a Vaca Muerta. Vaca Muerta va a ser la primera vez que va a pisar Vaca Muerta el presidente de la nación, tampoco lo hizo en campaña. Y lo que tiene que ver con ganancias, bueno, por un lado están los petroleros que quedaron exentos del pago de ganancias. Ahí hay una discusión si es para la totalidad de los trabajadores petroleros, si es para los trabajadores petroleros que trabajan en los pozos y para los administrativos. No, eso se está terminando de definir para entender bien la letra chica de la reglamentación. Los que sí quedan afuera, por ejemplo, que trabajan mucho en Vaca Muerta, son dos gremios muy particulares, Camineros y la Construcción. Esos dos gremios pagan ganancias. Ahí están empezando a ver opciones. Por ejemplo, los Camineros de Vaca Muerta están pensando en trabajar menos. En trabajar menos cantidad de horas, trabajar menos cantidad de viajes. ¿Por qué? Porque si no entienden que todo aquello que se van se los come ganancias. Eso por un lado. Pero no son los únicos gremios que se están quejando. A esto se le suma la bancaria, la asociación de médicos, la asociación de magistrados y funcionarios. Esto es la justicia. ¿Por qué? Porque son todos aquellos que pagan ganancias desde el 2017. Pero entienden que esta modificación de ganancias va en contra de la ley que establece la intangibilidad de los sueldos del Poder Judicial. Con lo cual, los que son del Poder Judicial antes del 2017 no pagan ganancias. Y los que son posterior al 2017 ahora están reclamando judicialmente sobre esto. El Servicio Exterior también está reclamando sobre esta asociación de ganancias. Y ayer pasó algo muy particular que es que el Diputado Nacional Nicolás Mazot dice que el gobierno, a la hora de lo que fue la reglamentación de la norma, introdujo modificaciones que no tiene permitido hacer. Recordemos que en materia impositiva solo puede legislar el Congreso. El Ejecutivo no puede. Entonces, ahí están los gremios que están diciendo que el trámite fue irregular porque no pasó por el Senado, porque el Senado no lo trató. Y ahora, diputados que sí lo trató y que sí lo aprobó lo que están diciendo algunos diputados es que en la reglamentación se pasaron tres pueblos porque se comieron un trimestre de actualizar el piso. O sea, es como las jubilaciones que ajustan cada tres meses. Cada tres meses se actualiza el piso porque si no por inflación vas a paritaria y aquellos que no pagan empiezan a pagar simplemente no porque ganen más sino porque actualizan su salario por inflación. Claro, en realidad la norma era así. Y originalmente actualizaba anualmente. En el Congreso, en la Cámara de Diputados, buscaron imponer trimestralmente. Terminaron acordando semestralmente. Pero, ¿qué pasaba? Como vos empezaste a discutir en marzo la ley, empezabas a acumular inflación. Entonces, por eso se puso que en septiembre de este año... Actualizaban el piso a partir del cual pagabas. Actualizabas el piso. Y el gobierno lo mandó a diciembre. Lo mandó a enero. Entonces, es como un trimestre y eso significa que más gente pasaría a pagar ganancias... Sin necesidad de ganar más salario, sino que los que negocien por paritaria, como sigue el piso fijo en un millón ochocientos mil pesos para solteros, de acá a enero cualquier negociación paritaria que te ponga por arriba de ese valor, entras a pagar. Bueno, sí, ahí también el Congreso de la Nación dice, bueno, si no lo modifican, vamos a la justicia. Bueno, muy bien. Así que todo el tema de la implementación de la reimposición de ganancias está generando todo este ruido y todos estos frentes. 6 y 36 de la mañana. Bueno, y el Dibu Martínez, yo no sabía esto, Guido, por ahí vos sí. Tiene quien le cante, te voy a decir, en Inglaterra. Porque el Aston Villa, el club de fútbol del Reino Unido, en el que Dibu Martínez es estrella, el club en el que debutó en el año 2012 y continúa jugando actualmente, presentó su nueva indumentaria, su nueva camiseta, va a empezar a comercializar la nueva indumentaria y para eso hizo un comercial. Y en el comercial aparece, obviamente, el Dibu Martínez, que es actualmente el ídolo del club y aparecen dos músicos que forman parte de una banda muy famosa, acá la conocerán, que es Black Sabbath. Los músicos que aparecen son Ozzy Onsbourne, nada más y nada menos. Ah, que han hecho el reality de la familia Ozzy Onsbourne. Exacto, y Gieser Butler, que son dos integrantes de esta banda. ¿Por qué aparecen? Bueno, porque Black Sabbath es reconocido por ser hincha del club y ser de la ciudad que se llama Birmingham, que es la ciudad del club. ¿Vieron cómo acá en Argentina, no sé si habrán visto, que por ejemplo, Trueno, el rapero, es recontra hincha de boca y aparece con toda la camiseta de boca en todas las canciones porque es de la boca? Bueno, así exactamente pasa con Black Sabbath. Así que aparecen en el comercial ahí junto al Dibu Martínez, haciendo una actuación especial. Hay que decir que este club con el Dibu ha alcanzado un logro muy importante, que es jugar la Champions League tras 42 años sin jugarla. Así que es bastante importante el momento para ellos. Y las figuras, el Dibu, ¿no, Guido? Sí, la verdad que es muy llamativo que elijan al Dibu porque, a ver, el Aston Villa tiene buenos futbolistas que son parte de la selección inglesa incluso, pero bueno, el Dibu Martínez evidentemente es el referente absoluto. Ahora va a tener también a Gio Lochelso. Ojalá que Lochelso también se convierta en otra de las figuras. Pero es muy gracioso, en el comercial el Dibu Martínez mira a cámara como diciendo estos veteranos que vienen acá a pedirme a jugar. Sí, en un momento dice, a ver... Que son estrellas tremendas, ¿no? En realidad de la historia del rock. Sí, como que venga Mick Jagger, ¿no? A tratar en un comercial y está el Dibu. Así que va a jugar Lochelso con el Dibu, ¿no sabía? Sí, sí, sí. Lochelso se va del Tottenham donde no tuvo mucha participación y, bueno, va a encontrarse una gran continuidad allí con Dibu. Muy bien, 6 y 38 de esta mañana húmeda en la ciudad de Buenos Aires al 11-68-61-104-3. Hola María, soy Azul y me gustaría participar para la Cermés. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu. ¡Bien, Azul! Porque este viernes hay Cermés, ¿eh? Pasado mañana ya se acerca nuestra segunda Cermés de vacaciones de invierno con los chicos aquí en nuestra terraza, esta vez con la granja de Zenón, ¿eh? Con medio peso compré un agudo y esta aguda compré un agudito. Tengo aguda, tengo agudito y todo eso con medio peso. ¡Ay, tía! Con medio peso. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me encantó! ¡Es muy bueno! Vamos a tener vacas, vamos a tener todo tipo de animales hermosos, por supuesto, que están confirmados, ¿eh? Yo no sé si esos niños ya están despiertos a estas horas de la mañana. Están despiertos. Claro, bueno, espero que no los despierten especialmente para estas criaturas que están en vacaciones de invierno. Ningún padre en el mundo, ningún padre despierta a sus hijos en vacaciones de invierno por nada. No, pensé que el fin de semana te despertás temprano, aunque no quieras, por tener este horario de trabajo, ¿no? Eso puede estarse. A mí me pasa eso a los chicos, como en el colegio se levanta temprano, ahora se van a terminar igual. No, no, bueno, así que esos niños, ¿eh? Que siguen postulándose para venir este viernes a compartir un lindo rato con nosotros en nuestra terraza. 6 y 40 de la mañana y la temperatura máxima para hoy es de 17 grados, así que prácticamente no se mueve el termómetro como estamos en este momento. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Con día llegas. Hasta el miércoles 24, atún desmenuzado en aceite de natural día por 170 gramos a 890 pesos. Y crackers día por 400 gramos varios sabores a 890 pesos. Y también leche en sachet marca la serenísima a 1185 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con día llegas al mejor precio por unidad. Exclusivo para socio Club Día. Solo para consumo familiar. Núcleos y productos de otros gramos. Ahí viene. Todavía no lo conoces y resplandece tus sentidos. El punto exacto en el que la creatividad y el arte se cruzan con el deseo. Nuevo Peugeot 2008. Un SUV diferente a todo lo que viste hasta ahora. Pronto va a estar en la calle, pero ya está en tu mente. Nuevo Peugeot 2008. Inspiración en cada detalle. Urbana Play anuncia. Lollapalooza Argentina. Décima edición. Veintiuno, veintidós y veintitrés de marzo de dos mil veinticinco. Hipódromo de San Isidro. Argentina fucking rule. El festival más importante de Argentina. Vuelve para celebrar su décima edición. Con shows de artistas internacionales. Locales, emergentes y consagrados de todos los géneros. Muchas gracias Lollapalooza. Muchas gracias. Buenas tardes. Lollapalooza Argentina. Décima edición. Un sonido Urbana Play. Radio Oficial. De tus mejores momentos. Presentamos la nueva familia Motorola H50. Conoce el nuevo Motorola H50 Ultra. Con diseño sofisticado. Terminaciones en madera natural o cuero vegano. Y certificación IP68 para mayor protección. Su sistema de cámaras con inteligencia artificial te permitirá sacar fotos espectaculares. Descubrí todos los integrantes de la familia Motorola H50 en Motorola.com o en los stores del país. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos mamá. Las galletitas de Lía. Polvorita por aquí. Macucas por allá. Galletitas vocación. Son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí. Y Janet por allá. Lía todo el día. Qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso de azúcar. Grasas totales. Grasas saturadas. Sodio y calorías. Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Viste que te preguntabas cuándo es el momento de cambiarle los neumáticos al auto? Sí, ¿cuándo? Es ahora. Porque con Michelin podés pagarlos en seis cuotas sin interés y a un precio que no te imaginas. Tu auto merece los neumáticos más seguros. Vos, el mejor precio. Michelin. Promoción para Argentina, red de revendedores adheridos el 17 de junio al 17 de agosto del 2024 por la compra de neumáticos Michelin, autocamionetas y cuotas sin interés con tarjetas de crédito, visa no acumulable y más información en michelin.com.ar. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contactá a tu productor de seguros o ingresá en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Las especias serán de la Campañola o no serán especias. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad, somos sin duda la mejor opción. Urbana Play 104.3 Si un amor cayó del cielo, no pregunto más. UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. ¿Cómo está el tránsito hasta ahora? Diego Fernández. Hola María, buen día. Hay choque en la Panamericana a la altura del kilómetro 25, mano a la capital federal. Un auto y un camión colisionaron, no hay personas heridas, pero se registra congestión a la altura de la ruta 202 y la Panamericana. Además, hay incidente vial también en la avenida General Paz a la altura de Beiró, mano Río de la Plata, con un hombre de 85 años, el conductor de uno de los autos con politraumatismos atendido por el SAME. Mientras que el tren Roca-Ramales-Eiza funciona limitado entre Lavallol y Constitución y el subte opera con normalidad, María. Muy bien, gracias Diego, con mucho cuidado, nuevamente hoy por la baja visibilidad. Exactamente, hay bancos de niebla en la ruta 2, por ejemplo, en la 11, que va hacia el Partido de la Costa, en todo el sur de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, gracias Diego. Hasta luego. Hasta luego, bueno, si nos estás viendo en UrbanaPlayFM.com es con la dirección de Andrés Wilberger, la operación de cámara de Cristian Baez, Marcelo Torturromero en videografía y la producción de Flor Cambre. Te contábamos hace unos minutos con David, con los sindicatos que están en pie de guerra, con el tema de ganancias. Hay que ver qué respuesta da la justicia a la asociación bancaria, que fue la primera en presentar un amparo. Pero bueno, están los camioneros, los aceiteros, los bancarios, la mayoría de los que van a pagar ganancias, objetando cómo fue el trámite en diputados para ver si evitan, que va a ser muy difícil porque, digamos, que el gobierno dé marcha atrás con eso. Pero, atención, porque se sumó la provincia de Buenos Aires también al reclamo. El gobierno de Axel Kicillof con la provincia de Buenos Aires, a través de su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, dijo, si faltan médicos en las guardias, que se hagan cargo, alegando que los médicos y todo el sistema de salud no van a querer hacer guardias para no sumar horas extras, para no empezar a pagar ganancias. Claro, porque ahora lo que tiene que ver con viáticos, horas extras, ese tipo de cosas, quedan incluidas en el pago de ganancias. Nadie que esté al límite o que sepa que haciendo horas extras va a pagar ganancias, las va a querer hacer. Así como decíamos antes lo de los camioneros de vaca muerta, bueno, ahora se suman los médicos. Sí, lo que pasa es que dicen, claro, que lo que van a elegir es no hacer guardia médica, así que esto va a afectar seriamente lo que tiene que ver además con las urgencias, nada menos, ¿no? Bien, ahí está todo el sistema de salud en guardia, ¿eh? Es que buena parte de los ingresos de los médicos, aquellos que trabajan en los hospitales, tiene que ver con las guardias. Bueno, atenti con esto. Bueno, mientras tanto decíamos que hoy juega Boca, que hoy debuta el seleccionado Sub-23 argentino en París, también los chicos del rugby, pero ayer hubo fútbol de campeonato local, ¿cómo quedaron las cosas, Guido? Bueno, a ver, María, ayer se dio el triunfo de Riestra frente a Argentinos Juniors, ganó Riestra 2 a 0, después se dio el gran triunfo de San Lorenzo de Almagro frente a Gimnasia Grima La Plata, que fue uno de los animadores del campeonato pasado, ganó 1 a 0 San Lorenzo, pudo haber hecho, yo creo que, tres goles en el primer tiempo San Lorenzo, perdió increíbles ocasiones, en el segundo tiempo ya la cosa fue un poquito más pareja, pero la dejó pasar San Lorenzo como para poder definir antes el partido, gol de Tarragona, que se va ahora de San Lorenzo, y que llega Nahuel Bustos, el delantero de Talleres de Córdoba, empató Newell frente independiente, Rivadavia de Mendoza 0 a 0, y empató independiente en la noche, 0 a 0 contra Barraca Central, independiente le está costando mucho el campeonato otra vez, está inhibido, todavía no puede levantar del todo las inhibiciones para tener a disposición sus refuerzos, cuando vos no pagás tu deuda, todavía no podés mostrar tus nuevos futbolistas, y es lo que está haciendo Independiente, es lo que está esperando Bakari, el técnico del rojo, que ayer un poco se fue resistido, ya en el segundo partido. Lo están chiflando. Empezaron algunos insultos, paciencia pide Bakari, paciencia por favor, para con estos muchachos que todo lo están dando. Bueno, muy bien, mientras tanto aquí en Comodoro Pi se presentó... Estaba Bakari, ¿eh? ¿Estaba Bakari? Ah, perdón. Estaba Bakari, si querés escucharlo. Había un audio de Bakari, no sé, ahí un poco desconcierto con tu audio. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Ah, bueno, pero estábamos ahí para escucharlo. Bueno, no pasa nada. Bueno, ¿cómo quedó la tabla, Guido? No, bueno, todavía no jugaron los que están arriba de todo, que son Huracán y Unión. Huracán sí juega hoy su partido, y Unión no juega hoy, pero hoy puede ser, por ejemplo, Racing puede ser líder, juega frente a Sarmiento de Junín, la academia. Si hoy gana, puede llegar a ser líder porque está segundo a un punto. Racing hoy juega River también. Hoy juega River frente a Godoy Club de Mendoza. River tiene 10 puntos, está a 4 de los líderes, pero se puede acercar decididamente también a la zona de arriba. Ah, pasa de todo hoy. Sí, sí, sí. Tenés trabajo acá y allá. Está la fecha. ¿Eh? La fecha. Claro, está la fecha, el compromiso internacional de Boca y los Juegos Olímpicos. Tenés de todo. Exactamente. Hoy no te vas a aburrir, Guido. Tres franjas abiertas. No, no, tres franjas abiertas de fútbol. Bueno, muy bien, mientras tanto les decía, aquí en Comodoro PIE, 40 días sin saber nada de Loan, el chiquito correntino de 5 años, cuyo paradero es absolutamente desconocido, pero sobre todo hay un enorme desconcierto por parte de la investigación que ahora está en manos federales y ahora quedó medio complicado. Ayer por un lado hubo una falsa alarma de lo que se llama la alerta a Sofía, que es cuando apareció un chiquito en el sur diciendo en Santa Cruz, hubo alerta en Chubut y Santa Cruz, una búsqueda, creyendo que habían dado con Loan, pero era un chiquitito que había dicho soy Loan, pero era otro Loan, no era el Loan que están buscando en Corrientes. Sí, se lo había dicho un militar, un suboficial del ejército en Comodoro Rivadavia, entonces armó un operativo de seguridad inmenso de registrar baúles de autos, todo, y apareció el chico, pero era otro Loan. Claro, no era el Loan que estaban buscando, la cuestión es que con relación al gobernador de la provincia Corrientes, Gustavo Valdés, quedó complicado cuando a través de sus redes sociales compró, digamos, vimos la falsa denuncia de la tía de Loan, la Udelina, que dijo que había muerto atropellado en una suerte de accidente, y ese testimonio, pues, quedó envuelto en una cuestión muy sospechosa, porque a la Udelina la llevó a declarar un senador provincial, ella dijo además que le habían ofrecido plata a cambio de hacer esa declaración, y daba la sensación de que la provincia estaba muy apurada por mostrar algún tipo de avance, un caso resuelto, y que apareció involucrada de una manera que no es del todo claro la política y allegados al gobernador Valdés, que por eso ahora está siendo investigado en Comodoro Pi por esta denuncia. Sí, en el medio de todo esto habló Patricia Bullrich, por primera vez hizo un concepto político respecto de esto, y dijo, bueno, no podemos echar la culpa de esto al gobernador. No es un dato menor teniendo en cuenta que Corrientes tiene elecciones para gobernadores el año que viene. Y es un gobernador de origen radical. Y es un gobernador radical. Gustavo Valdés. Bueno, mientras tanto, ayer también corrieron rumores de que el DIPI se iba a incorporar al gobierno. Recordemos que en su momento fue candidato en La Matanza, de La Libertad Avanza. Sí, ayer corrió el rumor de que va a ser designado en el espacio de la Secretaría de Cultura. Dice que es un programa vinculado a acciones territoriales, parte de la Subsecretaría de Promoción Cultural. El DIPI ya participó en política en otras oportunidades, como decís vos bien, fue candidato en la Matanza, que fue un segundo puesto con el 22%. Nada despreciable, podríamos decir, el porcentaje. No, el tema ahí, lo que se mira es en función de cuánto sacó, habría que ver cuánto sacó Milei, cuánto arrastra, porque es ver si el candidato te suma o no te suma en ese distrito. Pero bueno. Lo curioso del DIPI es que es un personaje bastante llamativo, digamos, porque es un cantante de cumbia, de cumbia villera, cuyas letras, la verdad, que son bastante explícitas. Tiene como unas letras, yo no estudio ni trabajo porque no quiero, hay que lindo que estar todo el día al pedo, digamos, ese es el tenor de las letras del DIPI. La verdad que es un personaje bastante llamativo para formar parte del gobierno, pero yo creo que no, si el gobierno es justamente eso. pero de verdad, además me parece que el DIPI se suma al gobierno como candidato en realidad de la libertad avanza dadas sus apariciones en televisión y el tipo de, la cosa muy, este, a los gritos y enojada que es muy característica también de lo de Milley, digamos, me parece que está muy en consonancia con el mundo de las redes y demás, pero bueno, no se sabe. Vamos a ver si lo confirman, digamos, esto fue todo un rumor que circuló ayer, pero vamos a estar, está al confirmar. Bien, ayer por ahora es un rumor, sería bajo la Secretaría del Ministerio de Capital Humano que está a cargo de Petobelo, ¿no? Sí. Bueno, a nivel internacional ya Kamala Harris decididamente va a ser la candidata a Demócrata que sustituya a Joe Biden porque su voz, en realidad no es, tienen que ir a la convención partidaria en agosto en Chicago, pero dada la cantidad de delegados que se manifestaron a favor de votar por la candidatura de Kamala Harris, ella sumó los convencionales que necesita para ser ella la candidata. Se vota, digo, van a la convención y ahí, digo, no existe otro candidato tampoco por ahora. No, lo que pasa es que es un proceso rarísimo que ocurra en el medio, es así, vos vas a las internas a las primarias, que en lugar de votarse en un mismo día en todo el país, como es acá, las paso, hay que ver si las levanta, el gobierno las quiere eliminar acá, pero acá se vota todo el mismo día en todo el país y no hay una instancia intermedia. En Estados Unidos vas eligiendo representantes a la convención partidaria y cuando un candidato suma la cantidad de delegados que necesita para obtener mayoría en la convención se vuelve el candidato. Lo que pasa es que los delegados que hasta ahora fueron elegidos decían que iban a votar por Biden. Cuando los que iban a la convención demócrata el mes que viene en Chicago un número suficiente dijo, bueno, voy a votar a Kamala, ya está dado. Esos dependen de los gobernadores, del poder territorial, de los distintos dirigentes del partido demócrata, pero ya está confirmado. Juntó mucha plata muy rápido. Sí, claro. 81 millones de dólares en 24 dólares. Ahí está. A ver, Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, ¿qué decía? Es tan bueno escuchar. Claro, están ellas en una conversación telefónica porque Joe Biden, lo que pasó es que tuvo COVID, o sea, tuvo esa aparición desgraciada en el debate con Trump. Empezaron las presiones que se le volvió insoportable para que renunciara porque dada su edad y su reacción ante situaciones puntuales daba la sensación de que a los 81 años no estaba en condiciones de aguantar otros cuatro años gobernando y en ese contexto él se baja la candidatura a través de redes sociales pero está recluido en una casa familiar transitando un COVID. Entonces, esta es una conversación telefónica entre ella que le dice sé que estás ahí todavía en el llamado telefónico que están teniendo. hemos hablado todos los días le dice que amamos a tu mujer a Jill John y Jill los dos son como familia para nosotros bueno, muestran una situación de mucha armonía donde ella su punto de partida para la candidatura también es defender el legado de estos cuatro años de Joe Biden hay que ver todavía no entró a la discusión con Donald Trump y cómo le va en el mano a mano con Donald Trump 6 y 55 de la mañana desde hace más de 30 años que Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica que brinda un servicio profesional en alquiler venta y postventa de vehículos eléctricos los buscas en redes arroba melex.argentina o melex.com.ar urbanaplayfm.com somos la radio que ves en todo el mundo 70 años de auténtico sabor en la emblemática esquina de Gurruchaga y Cabrera en pleno corazón de Palermo se encuentran lo de Jesús y la Malbequería el templo de la carne y el vino las mejores carnes de Buenos Aires y una vinoteca especializada en Malbec con un cálido ambiente y servicio profesional ahora también los sabores de lo de Jesús llegan a tu casa con arroba lo de Jesús delivery contactarnos en nuestras redes sociales arroba lo de Jesús arroba la Malbequería arroba lo de Jesús delivery sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos viene en recarga económica para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias madera tu celu cuero metal y un montón de superficies más wow Sifultrabrillo mucho más que limpio Turrón Alcor el snack que nos conviene a 250 pesos Turrón Alcor el snack que te acompaña a toda hora y todo momento Turrón Alcor el más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido exceso en azúcares y calorías Urbana Play 104.3 estamos en Instagram arroba Urbana Play FM somos la radio que ves conserva la temperatura de los ambientes colocando burletes en puertas y ventanas cuida la energía sumate al consumo eficiente Edenor vení a festejar el triunfo de la selección a The Messy Experience en el Luna Park The Messy Experience entradas a la venta por ticket portal viví la vida y carrera de Messy en una experiencia inmersiva e interactiva nunca antes vista invita Mastercard PNA Acompañá Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Setro Gar produce Primo y Supernova Urbana Play 104.3 Radio Oficial El uso del celular es la principal distracción al volante por eso espera a llegar para mensajear mandar audios compartir memes mirar videos guardar posteos reaccionar stories subir selfies darle like comentar y suscribirte al canal no uses el celular al conducir conectemos con responsabilidad conectemos con todo Movistar más info en movistar.com.ar barra seguridad guión del medio vial 40 años y jugando al fútbol como un pibe corriendo en cada pique recibiendo aplausos pero de pronto aparece la cadera y te dice ay flaco pedí el cambio vivir a veces duele saber que existe Actron alivia Actron alivio que calma Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Muy bien 7 de la mañana tenemos ya 16 grados 8 la máxima es de 17 así que nos quedamos acá pero dice Hopo que entra un frente frío en el día de hoy que puede haber alguna inestabilidad hacia la tarde noche que si tenés planes que te alargan la jornada atentí con el frío hacia la noche pero ya mañana nos devuelve el sol Hopo por suerte De acá en más los sonidos de la realidad son los audios de la mañana Bien el gobierno anunció ayer medidas que tienen que ver con flexibilizar un poco el cepo por un lado le facilita o le acelera o le acelera a los importadores el acceso a dólares para pagarle a sus proveedores en lugar de pagar un plazo de 120 días se acorta la mitad a 60 y en lugar de 4 cuotas 2 cuotas esto significa facilitarle a los importadores el acceso a dólares luego para comprar dólar los individuos que perciban subsidios o que hayan tenido ayuda de la ATP en tiempo de pandemia ya no están excluidos de la posibilidad de comprar el MEP o el contado con liqui y en tercer lugar para aquellos que venden servicios al exterior y se les pagan dólares antes podían ingresar sin tener que vender al tipo de cambio oficial y obtener pesos en lugar de mantener los dólares 12 mil dólares al año ahora lo llevaron a 24 mil dólares estas son las novedades en materia de un poquito más de flexibilidad en el cepo así y todo ayer Luis Caputo se reunió con la sentida del campo porque el domingo va a Miley a la inauguración y dijo que por ahora no va a tocar las retenciones porque bueno porque no porque se quedaría desfinanciado el Estado la brecha está muy tranquila y va a tender a va a bajar de hecho el campo por supuesto siempre se focaliza en las retenciones y es desentendible porque es un impuesto horrible pero como siempre explico nosotros para poder bajar el impuesto necesitamos tener superávit porque bueno nosotros tengamos superávit arrancaremos con la baja de impuestos cuando tengamos superávit arrancaremos con la baja de impuestos pero ahora el impuesto que prometió bajar antes que las retenciones es el impuesto país que es el que se cobra a los importadores si en realidad por como la promesa está en que en diciembre que cuando termina el impuesto no lo van a renovar sino que terminaría el 31 de diciembre bueno mientras tanto Victoria Villarruel va a ir hoy a la Rural con relación a sus diferencias cada vez más públicas con Javier Milei quien le llamó la atención el gobierno y fue a pedir perdón a la embajada francesa porque ella defendió el cántico racista que cantó en su momento Enzo Fernández y que lo obligó al jugador de la selección argentina a pedir disculpas bueno Victoria Villarruel finge que no pasa nada Yo siempre quise defender a la selección argentina y a los argentinos así que todas las demás interpretaciones la verdad que paso por alto y no me ofendo siempre creo que lo más importante es estar apoyando a cada uno de los argentinos y la selección nos da tantas alegrías que creo que todos estamos de acuerdo en agradecerles en apoyarlos y en estar siempre con ellos Es de una picardía política ella porque está primero bueno cuida su imagen que en las encuestas en algunas dan por arriba la imagen de Javier Millay y ella finge no me pasa nada se ríe dice yo defiendo a la argentina defiendo la selección claro quien va a estar en contra de la selección bicampeona no es esa la discusión es que le dijiste colonialistas racistas a los franceses y defendiste una canción racista no yo defiendo a la selección etc bueno y Manuel Lador ni el vocero presidencial dijo que hubo demasiado ruido alrededor de eso en parte porque periodistas muy cercanos al gobierno como Johnny Viale dijeron que la relación está rota y que si pudiera Javier Millay la echaría directamente a Carina Millay perdón no a Carina a Victoria Villarreal de su rol de vicepresidenta me parece que el tema ha generado un ruido mediático que no debió que no debió generarse pero simplemente porque es un tema donde todos estamos más o menos de acuerdo que hay opiniones que son personales en este caso que estaban entremezcladas con las pasiones futbolísticas o futboleras y cuestiones que son estrictamente declaraciones de gobierno así que y ya te digo hizo más ruido que lo que que lo que fue realmente fue simplemente una pavada y no el presidente no ha hablado con la con la vicepresidente en estos en estos días bueno el presidente viaja mañana a París a encontrarse con Emmanuel Macron antes mandó a Carina Millay a pedir disculpas al embajador pero hay un tema nuevo también en la agenda en Francia el tema de los derechos humanos y de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina es un tema de agenda de Estado entre otras cuestiones porque hay dos monjas francesas que están entre las víctimas desaparecidas Leonis Duquette y Alice Dumont y Leonis Duquette y por esa causa en ausencia Astiz tiene una condena en Francia con lo cual la visita de un grupo de diputados libertarios a Astiz estando en prisión bueno provocó que algunos organismos de derechos humanos y quien fuera la abogada de estas dos monjas de las familias las monjas en Europa sacaran un documento planteando su preocupación por esto así que no me sorprendería que Macron le plantee en todo caso en la reunión que va a tener con Javier Millay algo vinculado al tema de Astiz o por lo menos siempre pasó una vez cuando yo me acuerdo cuando Menem viajó a Francia y estaba todo el tema de los indultos y demás es un tema que Francia independientemente de la orientación política del gobierno de turno siempre ponía arriba de la mesa como un tema para ellos muy presente bueno mientras tanto también Manuel Adorni habló del Gordo Dan el Gordo Dan es un tuitero que no se sabe si es funcionario o no del gobierno algunos dicen que es enfermero otros médicos de apellido Parisini pero que es muy virulento en las redes sociales es tremendo atacando sobre todo a los críticos del gobierno nacional y varias veces anticipó a quién iban a echar ¿no? de hecho agarro le dijo estás afuera etcétera ¿qué dijo Adorni sobre el Gordo Dan y su rol dentro de la comunicación del gobierno? El Gordo Dan como lo denominás vos primero alejémonos un poco del mundo Twitter porque si no es difícil el vocero el único vocero del presidente y del gobierno soy yo el Gordo Dan realmente desconozco cuáles son sus actividades entiendo que tiene alguna amistad con alguna persona que trabaja aquí en Casa Rosada y por supuesto es un gran tuitero y un gran creo que tiene bastante éxito en las redes sociales pero desconozco a quién te referís sinceramente más allá de que por supuesto tengo conocimiento de la existencia del Gordo Dan bajo el nombre de Daniel que recién mencionaste Ahora trabaja en un streaming ¿no? en Carajo creo un programa de streaming y supongo que la persona con la que se referencia es con Santiago Caputo ¿no? con el encargado de comunicación del gobierno nacional cada vez más poderoso en temas de inteligencia o sea hay un gran impacto también con lo que tuvo que ver con la asignación de 106 millones de dólares en gastos reservados porque además es una asignación que no tiene que rendir a los servicios de inteligencia que ahora le responden a Javier Milei a través de Santiago Caputo ¿no? Bien ayer Milei se fue al Colón estuvo con Yuchito no sabemos si fue una presentación oficial le preguntarán hoy seguramente en su conferencia habitual a Adorni por Yuchito González debe tener algo preparado para decir al respecto mientras tanto sigue el tema de la basura en la Ciudad de Buenos Aires yo vi la ciudad ayer muy sucia todavía muy sucia por lo menos mi barrio estaba taponado de basura el centro también el centro también por el trabajo a reglamento los camioneros que están presionando a Jorge Macri por el futuro de 350 afiliados al gremio camioneros que trabajan en el acarreo de grúas de la Ciudad de Buenos Aires como Jorge Macri eliminó el contrato que había dejado la reta es loco porque Macri no era funcionario del gobierno de la reta los últimos dos años Jorge Macri fue ministro de la administración de la reta así como la vicejefa de gobierno fue la ministra de espacio público claro Jorge Macri era ministro de gobierno de la reta bueno lo que él dice es que entre gallos y medianoche le dejaron firmado este precontrato que era ruinoso para la ciudad y por eso él le da marcha atrás bueno mientras se define el futuro de los 350 choferes de esas grúas hay una protesta fuerte de camioneros que están trabajando a reglamento según Ignacio Bastrochi el ministro de espacio público de higiene en la ciudad de Buenos Aires estos están vías de solución hoy a la noche después de la salida de recolección nocturna vamos a tener una ciudad parecida a la que teníamos el jueves o el viernes con todo esto levantado o sea los indicadores de cumplimiento del servicio estuvieron alrededor del 35% durante el fin de semana y se vislumbró el lunes o sea ayer con toda esta situación bueno ya desde anoche tenemos los indicadores hace un rato me pasaron los indicadores estamos arriba del 93% de cumplimiento vamos a volver a insistir a este 95% yo creo que hoy a la noche con la recolección de la noche debería estar normalizado bueno vamos a ver cómo amanece la ciudad en el día de hoy mientras tanto jorge macri el jefe de gobierno porteño le dio un reportaje a jonathan viale y esto es gracioso porque habla bien le dice bueno a mí no me consta que sea corrupto juan grabois empiezan a hablar de juan grabois y viale le da la oportunidad de arrepentirse a viale o a majul no viale a con majul pasó lo mismo esto fue con viale a ver grabois es un tipo honesto le dije otras cosas te doy una segunda oportunidad en serio pensás que es honesto es una buena pregunta yo creo que cualquier persona que gerencia la pobreza tiene una deshonestidad intelectual ahora él se lleva guita a la casa es de los tipos que no me da esa sensación no se lleva plata a la casa para hacer una pileta pero se lleva plata para hacer política si es así entonces es deshonesto no fue una buena respuesta mirá ahí está no fue una buena respuesta te arrepentiste de decir que es honesto si no fue una buena respuesta porque además tengo tantas diferencias con él que trato de encontrar por qué dije eso es genial porque la agenda es lo obligan a decir che bajate de que grabois es honesto además a grabois no le encontraron financiamiento desvío de planes sociales para el financiamiento partidario si le encontraron a beliboni y al polo obrero digamos a la parte a cierta con el tema de la imprenta y algunas cuestiones pero beliboni es el que está en el foco de eso la justicia a grabois no le encontraron nada entonces digo la presunción de inocencia en todas cosas es muy gracioso porque le dice arrepentite claro entonces te arrepentiste si me arrepiento no había dicho nada bien mientras tanto marcelo longobardi después de que javier miley sigue con miley tuiteando en contra de marcelo longobardi al que para variar por aquellos que son críticos del gobierno los acusa de ensobrados bueno dijo longobardi que ese es su límite y que está pensando en iniciar acciones legales por esta razón y lo de ensobrado creo que amerita una denuncia al presidente miley que no se si haré que yo ver si tengo tiempo pero yo creo que ya basta con esto de eso ensobrado parece que es una cosa exasperante no es cierto en todo caso el presidente debiera mirar un poco más cerca de él no es cierto de este séquito de periodistas que lo rodean para ver quien está más o menos ensobrado en la argentina naturalmente que voy a pensar obviamente si debo presentar una demanda contra el presidente que ha sugerido esta condición tan repugnante sobre mi persona no es cierto escucharon si 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 debería mirar a su séquito longobardi había dicho que hay un 678 oficial para ver quien está más o menos ensobrado es decir si los periodistas que están cerca del gobierno no están ensobrados y hay algo que está pasando que es que hoy retuiteó a alguien que habla de que tienen vida de millonarios con lo cual de dónde sale la plata etc los periodistas que están cerca del presidente tienen también ingresos digo tienen un muy buen pasar yo le recomendaría a los tuiteros libertarios que no vayan por ese camino porque me parece un camino un poco riesgoso para alguna de las voces oficialistas pero bueno esa pelea a mí esta pelea de longobardi me resulta fascinante está muy bien está muy bien más por el lugar desde donde lo hace yo vengo insistiendo él trabaja en Radio Rivadavia y además hace el pase con Johnny Viale todos los días en Radio Rivadavia no sé qué futuro tendrá eso pero digo es una audiencia que es más afín al gobierno la audiencia de Radio Rivadavia con lo cual es muy valiente pero además y Longobardi hablaba de esto ayer la furia de la última furia de Milley contra Longobardi es porque Longobardi dice que Trump es un demente un gángster y sale a decir que no es tan malo el gobierno demócrata de Joe Biden entonces ¿por qué? entonces hay toda una cosa donde también los periodistas afines al gobierno están bancando a Trump un tipo que atentó contra la democracia en Estados Unidos digamos alguien que realmente ha mostrado muy poca convicción democrática entonces al mismo tiempo que por ejemplo le levantan el dedo a Maduro por muy buenas razones porque ahí no hay un gobierno democrático se espantan con alaban y les parece maravilloso que Donald Trump pueda volver a la presidencia de los Estados Unidos entonces no es tanto si sos realmente respetuoso a las normas democráticas según si tu ideología me cae bien o me cae peor y atención con lo que está pasando con Maduro en Venezuela pues muy interesante ayer hablábamos un poquito de esto y ya cierro que es que Maduro va a elecciones forzado por la presión internacional pero que hace proscribe a los candidatos más competitivos con lo cual ya no son elecciones realmente libres pero el tiro le está saliendo por la culata aparentemente porque Corina Machado que era la más popular de las candidatas de la oposición ha sido proscripta pero ella sale en apoyo de un embajador que era realmente cero popularidad y conocimiento y le entra ir bárbaro entonces ahora Maduro está amagando con no aceptar el resultado electoral si le es adverso estaba tan confiado en que iba a ganar las elecciones que llamó incluso Alberto Fernández está yendo y ahora hay dudas de si va a ir o no Alberto Fernández si va a poder ingresar si va a poder ingresar porque Lula le dijo a Maduro ojo que el que pierde pierde democracia es aceptar la derrota y con Lula que era un aliado o por lo menos de los que más simpatizaban en la región con Maduro que era el que menos condenaba a Maduro se le para a Maduro le dice che ojo en una actitud muy valiente de Lula muy importante bueno ahora están dudas si Alberto Fernández va a ir o no a las elecciones si porque Alberto Fernández se subió obviamente a la idea al posicionamiento de Lula y también salió a decirle que si pierde pierde a ver si es derrotado lo que tiene que hacer es aceptar como dijo Lula el que gana gana y el que pierde pierde punto se terminó así es la democracia yo no voy a legalizar a nadie yo voy a hacer lo que me pidieron que es ser un vedor en una elección y ver que todo funcione bien y justamente viajo antes porque con José Luis Rodríguez Zapatero que también está invitado fue convocado como vedor habíamos quedado en ir antes él está llegando el viernes pero yo justamente quiero estar miércoles y jueves para darme tiempo a ver si alguna de las cosas que me dicen se puede corregir que la corrijamos pues ya el viernes estoy muy sobre la marcha bien esto es hoy con lo cual hay que resolver si digamos los presidentes van porque al ir si los deja entrar Maduro y si convalidan el resultado electoral con las reglas de juego y que sea realmente una libre competencia entre los pocos candidatos a los que Maduro finalmente dejó competir 7 y 16 de la mañana Otro día muy húmedo en la ciudad de Buenos Aires ya estamos casi en 17 grados que es la máxima para hoy a la noche entra un frente frío y a partir de mañana vuelve el sol i was so high i did not recognize the fire burning in her eyes the chaos that controlled my mind whispered goodbye she got on a plane never to return again but always in my heart oh this love has taken its toll on me she said goodbye too many times before her heart is breaking in front of me and I have no choice cause I won't say goodbye anymore oh 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 I tried my best to feed her appetite keep her calm every night so hard to keep her satisfied oh kept playing love like it was just a game pretending to feel the same turn around and deep again I put up on this love has taken its toll on me she said goodbye too many times before her heart is breaking in front of me and I have no choice cause I won't say goodbye anymore oh 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 I'll fix these broken things repair your broken wings and make sure everything's all right it's all right my pressure my pressure on your hips sticking my fingertips every inch of you cause I know that's what you want me to do this love has taken its toll on me she said goodbye too many times before her heart is breaking in front of me and I have no choice cause I won't say goodbye anymore this love has taken its toll on me she said goodbye too many times before 7 y 19 otro día húmedo nos estás trayendo Hopo así es María es el título de la mañana la extrema húmedad y se traduce en neblinas y nieblas suburbanas 17 grados 5 décimas el mercurio porteño a esta hora ya subió perdón no lo actualicé acabo de decir 16 16 8 ya subió casi un grado 16 8 el registro de las 6 17 5 el registro de las 7 AM ya alcanzando la máxima prevista para el día de hoy así que a la hora de evaluar el abrigo saber que no es una mañana fría en absoluto podemos decir apenas fresca pero ni siquiera tanto abran la ventana del bondi y vamos rumbo a una tarde donde si el centro detencional estará puesto en la probabilidad de algunas lluvias algunas tormentas aisladas inclusive atención a la hora de planificar el día porque por ahí alguna actividad al aire libre hacia la tarde y noche quedarían solapadas por precipitaciones intermitentes puntuales no se prevé una lluvia continua pero si por ahí lo que en las primeras horas de la tarde podríamos ya tener precipitaciones que nos acompañen alguna hora por lo pronto una jornada que ya va a estar manteniendo esta temperatura vespertina 17 la plus marca para el día de hoy y a la noche si un descenso importante del termómetro atención los que vuelvan tarde los que tengan alguna actividad hacia el cierre del día y bueno los que estén cansados de la humedad ya mañana se va pero eso lo vamos a estar pagando con frío va a descender mucho la temperatura y va a descender hasta casi 10 grados matinales nos volveremos a saludar mañana en torno a 8 grados así que atención los que sean vulnerables a los brucos descensos térmicos bien